Desde acá tenemos imágenes del dron que siguen por la avenida Grau y podemos observar el número de personas que están participando en esta marcha por la vacancia. Hubo una marcha por la vacancia con ausencias notables. Simplemente ha habido una marcha, ha acudido gente, pero no era la cifra que se esperaba porque es más cómodo estar en la playa, es más cómodo estar en casa, es más cómodo estar rajando de lo que pasa frente a una pantalla de televisión. Pareciera que no sabemos protestar, que solamente la izquierda sabe. imágenes que muestran tal y tal cual está ocurriendo a esta hora de la tarde en el cercado de Lima. Pistas de Lindo.